¡Suscríbete! Bueno, pues ambos saludados Bueno, vamos a continuar nuestra partida Nos toca por ahí un nuevo nivel La isla pirata No perdamos más tiempo y vamos para allá Hikari Te mando un nuevo artilugio pilla monos Espero que te ayude Es un cañón de agua genial Moja esos traviesos monos Con distintas técnicas acuáticas ¿Quieres ir al entrenador de artilugios ahora? Bueno, no recuerdo muy bien Cómo iba el tema del cañón de agua Así que vamos a entrar un momento en el entrenador Y así nos queda todo claro Si no recuerdo mal Esto se activaba como la hélice Dándole vueltas, ¿no? Sí, efectivamente Hikaru, ¿me oyes? Es hora de divertirse con el cañón de agua Este artilugio pilla monos puede usarse Para sofocar las llamas Solo tienes que girar el joystick analógico derecho Para disparar un potente chorro de agua Puedes seguir lanzando agua mientras caminas Intenta sofocar aquellas llamas con el cañón de agua Vale Bueno, vamos a ver Podemos andar al mismo tiempo Que activamos el cañón de agua, ¿eh? Tiene que ser un espectáculo, ¿eh? Meterle un chorro de agua a un mono Es increíble en este juego Lo que le hacemos pasar a los monos, ¿eh? Que si le damos con la porra Le atrapamos con una red Les atropellamos con el coche radio control También puedes usar el cañón de agua Para hacer girar norias Apunta a la base para hacer que la noria gire Como si fuera un molino de agua Vamos No tiene mucha complicación, ¿verdad? Venga Pues ya lo hemos aprendido todo A la isla pirata Bueno 19 monos en total Hay que atrapar 12 A por ellos Vale Vamos A ver Me voy a activar Me voy a colocar, perdón Me voy a colocar la helice Donde el coche radio control A ver Aquí tenemos dos monitos Que los voy a atrapar ahora mismo Ahí va ¿Se ha metido el cañón? Toma Mira Sale negro De la pólvora del cañón Sale negro el mono ¿Tú también? Pues venga Segundo ¡Oi va! Va Me ha dado el condenado A ver Esperate Vamos a dejar que me pare Eso es ¿Está bueno? Hay que le parió Ahí estoy Estoy pensando Vale Y esos dos monos de ahí A ver Una vida en las olas del océano Os suena de algo esta escena ¿Verdad? Es como la película esta ¿Cómo se llama? Titanic En la que se pone En esa misma portura Tela Venga Vamos a armar estos dos Uno para adentro Y tú ven para acá No te escapes Ahí va Que me he caído Y él también Perfecto Atrapado Hawkins A ver que hay aquí bajo la agua No hay enemigos No hay peces Que nos pueden atacar Tiburones o algo Todo el pejero ¿No? Ahí hay algo Ah ¿Cuántos peces? No No sé Me he caído del barco Por ahí no puedo subir delante ¿No? A ver Eso Sube Vale Aquí hay unos Esos Barriles Que puedo Romper Para conseguir alguna monedilla Poca a poca ¿Eh? La verdad A ver Aquí hay más monedas Y por aquí salgo del barco Pero espérate Antes de salir del barco Voy a mirar Que habrá uno más Por ahí me indica Eh Había una galleta ahí Que me va a venir bien Porque tengo cuatro Oye Si puedo golpear esto No te caigas Joder A ver A subir por aquí He visto la moneda ahí Estamos en plan cocho Estoy a tope con la máquina esa de las monedas Desbloqueando todo lo que pueda A ver ¿Qué pasa? ¿Que no subes? ¿Qué pasa? ¿Ahora que no sube? A ver Ah, vale Que tenía que darle un poquito más para arriba Vaya mío Bueno Me voy a poner aquí A ver si detecta algo Mira Y este que está subido ¿Dónde? En el mástil ¿Cómo demonios subo yo ahí? Está ahí arriba, ¿no? No dejas A ver Está arriba del todo A ver si con la helice ¿Lo puedes apoyar? A ver Parece que sí Sí Vale Parece que sí se pone a apoyar ¿Sí? A ver Si hace un momento Todavía ha subido La leche Vale Vamos a ver Vale Desde ahí A ver si desde ahí Nada Nos agarra Ni hace nada Por aquí no puedo subir A ver si es por este No se agarra No se agarra No se agarra Ah, vale Así Uff Vale Te puedes subir Pero parece que solo en una parte Debería agarrarse con el salto doble, esperate que es que yo creo que lo que me estoy haciendo es dando con el con la misma base del... a ver, ahí, si es que a veces se queda a veces no, que rabia me da que haga esto, a veces se queda, ahí, perfecto, ahí no se agarra, tengo que hacer un salto doble Ahí debería ser el tacarra, y no lo has hecho Eso es, venga, vamos subiendo poco a poco, condenado este que está aquí arriba del todo Ahí, mal hecho Ahí, ¿dónde está nuestro amigo? ¿dónde está? A ver... Ah, que está ahí, uff, ¿cómo demonios llegó allí? Eh, tocará hacer un salto doble con el... con la hélice Nooo, no te caigas, tío Vale, el mono se ha caído al agua, a por él Ojo lo que me ha costado subir hasta aquí, ¿eh? Ojo lo que me ha costado subir Menos mal que por lo menos te voy a atrapar La Virgen, Kelly Bueno, editaré... bueno, veréis editado este vídeo, de hecho, el intentar subir hasta el mastique me caía todo el rato, ¿eh? En fin... Sobre la cámara nada que decir, ¿verdad? Pero es que el control también... Pfff... Yo no sabía que este juego no... Es que no, no recordaba que tuviera... Eso... Fallo de control, ¿verdad? Es que hasta que he podido subir ahí... Madre mía, pues no lo intenta a veces Ya digo, le editaré para que no se haga tan pesado Vale... Yo creo que aquí ya no queda un modo Voy a coger la galleta que he visto en la barca Eso es Y vamos a eliminar a estos Fuera 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 Ajá Nada más hay miedo, ¿no? Aquí, claro, claro Venga, vamos a colocarnos... Artilugio Eh... Este, ahí Bueno, voy a apagar este ya que estoy también... Venga, vamos... Todavía nos queda por coger... Siete... Siete monos... Vale... Vale... Eh... Solo puedo apagar... Con el cañón... Ah, no, mira... Toma... Vale... Perfecto... Pues esto los puedo apagar... Bueno, se avería... No está cayendo muy bien el agua, pero parece que lo está apagando... A ver... Eso es... Eso es... Vamos a ver si puedo cogerle sin que se den cuenta... Perfecto... Perfecto... Perfectísimo... Dos menos... Vale... Ahora hay de aquí... Ahí... Perfecto... Son duros estos, eh... Aguantas, eh... Vale... Eh... Espérate... Para hacer algo de estos... Me lo voy a quitar del medio... Ahí parece que no hay nada más... No voy a caer con la otra de aquí... A ver... Y esto... Ah... Mira... Ahí tenemos como un apete de... Un monedillo de agua... Sí... Ah... Mira... Esto lo que haces... Vale... A ver... Sitúa la cámara... Ahí... Vamos a colocarnos... Ahí va... Creo que ya me hay alguien para pasar... Sí... Ahí va... Perfecto... Este es... Dick... Un tal Dick... Quedan cuatro... Vale... Por aquí... Ay... Qué horror... La barca, tío... Uff... ¡Guau! Es un lago de lava muy peligroso... Tienes que estar tranquilo, Jigal... Usa el bote para moverte con seguridad... ¿Te acuerdas de cómo se rema? Gira a la vez los joystick analógicos izquierdo y derecho en direcciones opuestas... La forma más sencilla es pulsar hacia arriba los dos joystick analógicos... Pero no te moverás tan rápido... Muy bien... A ver... Eh... A ver... Eh... A ver... Voy a bordear por ahí... Por ahí... El control deja mucho que desear, eh... De los vehículos... Ya lo comenté... Eso es... A ver... A ver... A ver... Ahí... A ver si puedo parar la barca... En un sitio... Por aquí viene... Y coger a ese de ahí... A ver... ¿Dónde vas tú? No tiene salida... Ahí va... Ahí va... Ahí va... Ahí va... A ver que le parió... Ahí está... Bonzo... Eh... ¿Dónde está la barca? Yo creo que llego, ¿no? Con un salto... No, no llego... Vamos a ponernos... Eso es... Genial... Me calcula mal... Pero bueno... Ahí... Pues por la tontería me comí una galleta... A ver... Eso es... Venga, vamos... Vamos a coger un poco el randillo... Uff... El que ha diseñado el control de la barca... Es... Tela, eh... Tela... A ver... Por aquí puedo subir... Eh... Pues sí... Aquí tengo para pagar... Me tomo esto... No me dejo... Eso... Mira... Genial... Tenía dos y media... Ahora tengo dos y media... Y ya sabéis... Que las medias cuentan... Eh... A ver... El pañuelo de agua... Está apuntado en patologas... Eso es... Por aquí... Vale... Eh... Un poste para trabajar... Ahí hay un mono... Ahí va... ¿Esto se cae o qué? Ahí va... ¿Dónde está? Ya se ha vuelto loca la cámara... Y ya me he vuelto loco yo también... Un paraca condenado... Un paraca condenado... A ver... ¿Qué vas a hacer? Lanzame una bomba, ¿no? ¡Eh! 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 Y ha saltado el cóndeno... ¿Qué vamos a estar jugando? A cora que te pillo... De este modo hay que pegarle a un estacazo y dejarla seco... Ahí está. Jeffrey, vale, eso no puedo abrirlo desde aquí, no puedo buscarlo desde aquí. Por aquí. Y subir, pero no hay otra salida, o sea, es por donde hemos venido, no hay más. Vale. Bueno, vamos a bajar el fuego. Venga, perfecto. A ver, por aquí me puedo dejar caer. En serio. Aquí no hay nada más. Aquí es por donde he venido. Por aquí, ¿no? Eso es. Vaya, 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 vaya. A ver. Toma. Anda, mira, se le puede dar la motocicleta. Espérate, anda. Está bien una buena creo que la gana. Pero tengo... Puedo darle con el aro incluso. Voy a ponerme el tirachinas. A ver si el tirachinas lo hace. Y así gasto un poco de munición, porque... A ver. Ah, pues sí. Sí, mira, sí le hace, sí. Ya lo ves que sí le hace. Pero hay que darle la sierra, yo creo. Eso es. Uy, ¿qué le ha pasado? Ah, que se ha quedado sin sierra. Vale. Vale. Vamos a coger los tirachas, eso es. Bien, 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 bien. Y este estaba dentro. ¡Capitán Garfio! Eh, a ver. Por ahí. Capitán Garfio, eh. Vale, por ahí voy a algún sitio. Por aquí a otro. Vamos por aquí a otro. Venga, a ver. Eso es activo. Un típico manéano. Anda, mira, hemos llegado al sitio este. Pues mira, me voy a coger una galletilla. Perfecto. ¡Conseguido! ¡Hola! Oliver. ¡Sí! Venga, no da tiempo a jugar otro nivel, ¿no? Pues venga, vamos. La tierra de los monos. ¿Esto qué es? Prehistoria, quizá. Vamos a entrar. ¡Catorce monos! ¡¿De veinte ya hay?! ¡Oh! ¡Nivel largo, eh! Venga, vamos para allá. A ver. Fuera, pingüino Me ha soltado munición, que me viene muy bien Vale, genial, me dio A ver, ¿por dónde? Por esta plataforma de aquí ¡Ey, va! Que se va el control del personaje Que patina Anda, mira, esto no lo sabía yo A ver Colócate ahí Como patina el hielo A ver, este mono está congelado Pero se puede descongelar Genial, genial, que me tira el condenado Es de los de guantes de boxeo, cuida con estos Bueno ¿Qué pasa contigo, macho? Es que los de los guantes de boxeo Condenado Mona Vale Eh, ahí hay otro Tenemos que ir para allá Ey, cuidado Que esto patina un huevo, macho Mejor hacerlo así Planeando un poco Cuida, 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 cuida Cuida con el pingüino A ver Fuera Fuera A ver A ver, a ver, a ver Cuidao Está tirando A ver si lo puedo esquivar ¿Por qué demonios No la jugo? Cuidao, galleta y media Acabo de empezar el nivel Es que los monos Los de guantes de boxeo Para mí son los peores Bueno, estos de la mochila También son muy puñeteros Pero Los guantes de boxeo Es que te pegan unas palizas Vale Despacio Despacio Cuidao Estas plataformas Con forma de diamante Patinan Muchísimo Mucho cuidado Perfecto Teníamos que atrapar 14 ¿No? Nos quedan 12 todavía Vale Eso no se puede romper A ver A ver Aquí el golpe este de Que golpea con la porra Así como en círculo No vale para absolutamente nada Venga, venga Galletitas Que bien me han venido Por eso Me encargo casi siempre De todos los enemigos Porque Dan galletas Vale Monos patinando A ver Sietecito Sietecito ¿Qué pasa si me caigo ahí? Pues nada Que esto patina un montón Y atrapar a estos Que es ¡Oi! Que también cae hielos Vale, vale, vale A ver A ver, a ver Galleta por aquí Estos son muy rápidos Esto es mejor darle un porrazo Ya que se mueven tan rápido Y así los inmovilizan Pero es que aguantan varios porrazos Aquí ponerme el aro Puede ser una auténtica locura ¿Eh? Para tirando Con el aro A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver A ver A ver Estoy aporreando No caen, ¿eh? Con todos los palazos Que les estoy pegando Mira, esto es mejor Intentar atraparles así Como a este ¡Ahí va! Ahí no tenía que haber fallado Lo que pasa es que Como me hacen el esquive de Matrix S A ver Yo creo que lo que tengo que hacer Es esperar que ellos mismos se caigan Mira A este le he cogido de suerte ¡Ahí va! Cuidado A ver Condenado Leche A ver Uf, va a ser muy difícil atraparle así Mira, se ha caído ahí Ahí le tenía que Es que encima Como salta en el último momento A ver A ver A ver No me vuelvan loco No me vuelvan loco No me vuelvan loco Uf, para este va a ser complicado El otro le cogió un poco de suerte Cuidado A ver Es que yo creo que el tirachinas Voy a probar A ver Nada, le da una galletilla Pero no hace nada El explosivo a lo mejor sí A ver Eso sí Ese lo ha dejado untado Ahí está Ahí está El explosivo Bueno Vamos a salir aquí Voy a coger esto Pero aquí hay más Aquí hay más Por ahí Estoy con una galleta nada más Los monos se han vuelto mucho más agresivos Y se nota muchísimo Por ahí arriba Ahí hay otro Pacha Toma Toma Ahí va Esa es un toma galleta Bueno Ya irá por ella A ver este de aquí Bueno Cuidado Uno de los de guante de boxeo Mira ¿Pero cómo demonios me ha dado ahí? Ala Qué bonitas Spa Venga A ver si aquí en el spa Encuentro alguna galleta A ver Aquí están relajados los monos Ahí lo veis Mira Allí arriba hay una galleta Ahí hay otro A ver No sé lo que pone ¿Qué pone? Manantial para monos Mira Ahí hay uno Que ni se ha dado cuenta De mi presencia Pues nada Vamos sigilosamente por aquí Perfecto Craig Os oigo que se ponen alerta Vamos a por las galletas Lo primero Estoy muy tieso A ver ¿A quién le digo? ¿Esto qué hace? Ahí va ¿Con qué me ha dado? ¿Qué tiene en la mano? Cuidado Que esto es como si fuera de guante de devoción Sin hablar Se llama sin hablar A ver ¿Tiene una especie de vara o qué es lo que tiene? Es que no lo veo bien A ver A ver Acércate un poquito A ver si te puedo coger Perfecto Sin oír Falta el sin ver ¿No? Esta la pone Mira Otra galleta Que me va a venir muy bien Vale Mira aquí hay dos Relajaos totalmente Huesitos Perfecto Me estoy hinchando Solo quedan dos Estoy hinchando a los germones por aquí A ver Vamos a ponernos el radar No sé qué demonios he hecho Me he equivocado al equiparme el radar Ahí Y la red Ahí A ver Señor congelado Este está arriba de la construcción ¿No? El techo Vale A ver Me da un sitio donde lo pueda ver bien Está ahí Para llegar ahí Necesito planear Vale Me voy a quedar quieto Porque Bueno este no sé si es de pantalones verdes Lo lleva puestos A ver Ahí Condenado Perfecto Señor congelado Muy bien Yo creo que aquí en el spa No hay más monedillas Ya cogen las monedillas Aunque en el iglú ese lo mismo hay alguno A ver ¿Dónde estoy? Que no me veo No Aquí no hay nada más Vale Aquí me he mirado A ver si había algo No Venga vámonos Que aquí en el spa Los he cogido todos Y solo me queda uno Para terminar el nivel Mira Ese está ahí congelado En la zona donde están esas cosas amarillas Allí Vale Cuidado 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 Uf Menos mal que me he caído aquí Vale Tengo que pasar allí Ahí Vale Esto si me da Imagino que me tirará ¿No? En vez de ser unas hélices Vale Genial Antes lo digo Cuidado Cuidado Que estamos a punto de caer Todo sea por coger el mono Que me falta Vale Vale Ahora Vale Hay un lado En el que tarda más en venir No Mierda Me he caído Tío Mierda Bueno Pero empiezo desde aquí ¿No? Sí Estoy otra vez aquí en la zona Pero los monos ya están cogidos Vale Aquí Bueno Esta zona es fácil Lo que pasa es que estaba sin galletas Vale Eso lo pasamos Vale Perfecto Pasa rápido Aquí estás Bueno A ver Cogido Cogido Chau Bueno Amigos Nos da tiempo para jugar un nivelillo Lo que habíamos hecho El mundo perdido Vale Nosotros nos quedamos De los rejugados En la guardia ninja Nos faltan tres En el castillo de pesadilla Nos faltan tres Venga Vamos al castillo de pesadilla Conseguimos tres monos Que nos faltan Vale Quieto No te voy a dejar Ni tiempo A que me empares Mira Aquí había uno Por ejemplo Por aquí queda alguno No Vale Venga Vamos para allá Adentro Mira Aquí hay uno cerca Este está subiendo La escalera ¿No? Sí A ver Es que por aquí No sé si vine La otra vez Sí Esta era la zona De las sillas A ver Nuestro amigo ¿Dónde está? Está allí Vale Con la otra escalera Ahí te puedes agarrar Claro Vale Hemos pasado Perfecto Lo dejamos abierto A ver Por aquí ¿Dónde vamos? Genial Un montón de monedas Mira Ahí había más Pero no vale tiempo Vamos a coger El mono Que no hemos manejado Que yo pensé Que por aquí Llegábamos No Tenemos que hacer Un salto Desde esta Plaza Hasta ahí Vale Con la ayuda A ver Ven para acá Con el agua Toma Solo nos falta uno Vale Inquieto A ver Por allí está Que no falta Por allí Vamos bien Sí A ver Voy a coger Las monedas Ahora me voy a echar Yo voy a echarle La máquina esa Aquí estaba todo ¿Verdad? Sí Venga 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 Me indica Para allá Eso es Activamos Activamos Perfecto Aquí Vuelvo a seguir Donde las sillas ¿No? Vale Aquí lo que hace Es conectar Con la otra parte Del escenario Subo por aquí Pues he seguido recto Y tenía que haber girado Pero bueno Con esta Otra vez Con el recibidor Que es esta parte De aquí Pero Ahí está Tengo un calcio encima Vale Es aquí dentro Aquí debe haber un mono Que me falta Bueno Está montado En un robot De estos Vale No hay problema A ver Por aquí ¿No? Ajá A este le puse antes Con el tirachinas Pues lo mismo voy a hacer Total Si es que luego No lo uso ¿Veis? Le hace pupa ¿Eh? El tirachinas Ya ¿Ha caído? No Ahora necesita El estacazo Ya le he reto la sierra Necesita el estacazo Toma ¿Ya no? ¿No? Otro Venga Vamos Eso es Uh Que montón No he cogido ahí Vale Y aquí no lleva mal ¿No? Vale Pues venga Tratamos a mono Y nivel completado Conseguido ¡Sí! Así se hace Hikaru No olvides guardar la partida Bueno Pues aquí lo vamos a dejar El siguiente nivel Que tendríamos que jugar De los nuevos Es El mundo perdido Pues sí Esto es la prehistoria Por lo visto Bueno Pues aquí lo vamos a dejar Como siempre digo Agradeceros que hayáis echado Un minutillo Viendo mis vídeos Mandaros un saludo Y ya sabéis Nos seguimos viendo Para el canal amigos Cuidados